Salimos las 6 de la mañana 6 de la mañana salimos a visitar la ventana y nos encontramos con esto el sol no nos ayudó pero igual se puede ver lo increíble que es todo esto Bienvenidos amigos, buenos días es el tercer día salimos tempranito para ver, para aprovechar lo máximo porque esta tarde ya está en la mañana Increíble